A mí y a mi señora nos estuvieron en mi casa en agosto del 75 y nos trajeron a este lugar que es la sala donde nos torturaron en la de dos. Mi mujer era Marta Juana González de Baronetto. Y digo, era porque a ella la sacaron después con la última tanda de presos políticos que estábamos en la penitenciaría y la juzgaron junto a otros cinco compañeros. Nos pusimos de novio en el 71, 72, nos casamos en el 73. Ella era maestra en Villa El Libertador, donde vivíamos. Ella era maestra de cuarto grado y me pidió que la acompañara a un campamento que ella organizó con los chicos de la escuelita San José Obrero que le llamaban la escuelita de tranvía. Porque funcionaba en un tranvía viejo, en Desuso, que estaba ahí como habla. Así que fuimos acá a las sierras. Después los chicos que crecieron, decía la señorita Marta, fue la única que nos sacó del barrio y nos hizo pasar vacaciones como otros chicos. Nosotros nunca habíamos ni salido del barrio ni ido al centro. Su preocupación estaba puesta muy en concreto en los chicos de la villa, ni al centro de los chicos pobres o no, y también toda aquella lucha de hace muchísimos años. Yo creo que valió la pena porque ciertamente se ha recuperado conciencia en muchos derechos, pero todavía falta, hay que seguir el responsabilidad de todos.